La Quinta Expo 6 de 2011, industrial, comercial, de servicios y microemprendimientos. ¿Cuántas empresas lo están acompañando este año? Hay más o menos alrededor de 50, 75 empresas y más o menos unos 70 microemprendimientos. Y la Feria de las Colectividades, obviamente, que también hacen un aporte muy importante. Y acompañado con un muy buen tiempo, arrancaron el jueves 3, terminando mañana domingo. Sí, terminamos mañana, estamos transitando la tercera jornada de esta quinta exposición. Y bueno, como ustedes ven ya, la cantidad de gente que hay es muy importante. Y bueno, esto es lo que realmente con su trabajo el Intendente logra, ¿no? Nosotros somos una consecuencia del Intendente. Decía que es la quinta, tiene la experiencia de haber pasado por otras cuatro. ¿Cuáles son las conclusiones, generalmente, después de una expo? Es que hay que trabajar mucho. La conclusión es que hay que trabajar mucho. Yo cuando hice la primera, bueno, era como una cosa nueva. Entonces, bueno, el Intendente obviamente, dale, Lino, yo te acompaño. Bueno, dale. Entonces, la hicimos y salió bien. Y nos fuimos superando permanentemente, cada una nos fuimos superando. Ustedes la ven. Es decir, la hemos hecho en un mes a esta exposición. Cada año se le agrega algo más, una perlita. ¿Cuál es el color para este año? Claro. Para este año, bueno, que viene, por ejemplo, que viene ahora a llegar, está llegando ya la orquesta, la banda sinfónica de la Fuerza Aérea Argentina. La primera vez que viene al distrito de Ezeiza. Y ya está llegando. Este, estamos, le hemos puesto, fíjense usted el colorido que tiene, he trabajado mucho con los expositores. Que los expositores también tienen que brindar su colaboración en el armado. Es decir, vestirlo bien a su stand, es decir, que es que con bandera, con colores. Están representando cada uno a una empresa, a una entidad, tiene que ser la cara, la figura. Ah, claro. Y que, bueno, para la gente que nos visita, realmente la gente se va todos los años sorprendida. Se autoconvoca la gente, ¿no? Digamos... Hablando con entrada libre y gratuita. Libre y gratuita total. Inclusive los microemprendimientos, alrededor de 70 y pico de microemprendimientos no pagan nadie una moneda. Ya llegando casi al final de esta quinta emisión, ¿cuál es la conclusión para este año? La conclusión para este año, bueno, un año muy importante para Ezeiza. Primero, porque hemos logrado la reelección del Intendente Municipal, con uno de los mejores porcentajes en la provincia de Buenos Aires. Primero, ha sido reelecto y Ezeiza está muy contento, porque lo ha votado muchísima gente. Es decir, lo ha votado el 85% aproximadamente. Así que, acá. Pero en el porcentaje total sacó algo del 68, 68 y medio.